La agencia espacial estadounidense, mejor conocida como la NASA, suele estar involucrada en distintas teorías de conspiración. La mayoría de estas teorías de conspiración suelen ser fácilmente desmentidas. Pero que ocurre cuando un hombre encuentra varias computadoras antiguas con información clasificada de la NASA en el sótano de un hogar y la agencia pide que el material encontrado sea destruido. Hoy vamos a mirar de cerca el descubrimiento en un sótano de unas antiguas computadoras de la NASA. En el 2015, un hombre se encontraba haciendo la limpieza de un hogar en Pittsburgh, una ciudad de Pennsylvania, Estados Unidos. El hombre fue contratado para limpiar una casa antigua que se encontraba bastante descuidada desde la muerte de su propietario. Como es normal, el encargado de la limpieza comenzó a inspeccionar toda la casa para ver cuán difícil sería su trabajo. Fue entonces cuando bajó al sótano y vio unas extrañas maquinarias, lo que parecía ser computadoras realmente antiguas. Esto le sorprendió bastante, pues estas computadoras eran altamente costosas y estaban en muy buenas condiciones. Pero mayor fue su sorpresa cuando se acercó a una de estas y vio una insignia que decía, esta computadora pertenece a la NASA. El hombre, encargado de la limpieza, le sorprendió tanto que decidió comunicarse directamente con esta agencia espacial. Los que enviaron personas al lugar para inspeccionar el sótano y las computadoras. También habían cintas de información con material clasificado de la NASA. Rápidamente, la agencia tomó posesión de estos equipos para verificar lo que se encontraba en ellos. Y se comenzó a investigar el por qué en esta casa se encontraban computadoras de la NASA. Según fue publicado después, esta casa pertenecía a un ingeniero que trabajó en varias misiones de la agencia espacial. Que supuestamente, en el 1972, solicitó quedarse con dos computadoras de la NASA. Y esta le dio el visto bueno. Este antiguo ingeniero se quedó con ellas. Y junto con las computadoras, también tenía cintas de información de misiones como la Pioneer 8, 9 y 10, misiones de helios y lanzamientos de satélites. Todo esto, guardado en el sótano de su casa. Pero es en estos momentos que se torna un tanto extraña la historia. La NASA realizó un análisis del material encontrado. Y afirmaron que habían 325 rollos magnéticos de cintas que pertenecían a distintas misiones de la NASA. Información clasificada y originalmente perdida. Pero que supuestamente se encontraba en malas condiciones. Y para evitar riesgo a la salud humana, se recomendaba la destrucción total de las cintas. Al limpiador de la casa, le dijeron que si quería, se podía quedar con las computadoras. Pero las cintas y la información que se encontraba en ellas, fueron destruidas. Lo extraño de esta historia, es que el número grabado en la computadora, como número de contrato de la NASA, no existe en registros de la agencia. Es como si esta computadora, se hubiese mantenido fuera de registro. Esta noticia, se mantuvo 2 años alejadas del ojo público. Pero la NASA, tuvo que hacerla pública, luego de una solicitud legal. Ahora bien, quedan varias dudas sobre esta historia. Como es que no existían registros, de esta computadora en la agencia espacial. Como le permitieron a un ingeniero, llevarse un equipo tan costoso, y tan importante de su época. Como es que este ingeniero, tenía tantas cintas, de información de las misiones. Porque, la decisión de destruirlas todas, y no intentar preservarlas. Y finalmente, porque, si esta noticia no tenía ninguna importancia real, no fue publicada. Hasta 2 años después de ocurrir. Son preguntas, bastante importantes en esta historia. Y realmente, nunca sabremos en su totalidad, lo que verdaderamente ocurrió en este caso. O la importancia real, de las computadoras, y su contenido. Por el momento, solo nos queda teorizar, sobre el porqué, este ingeniero tenía estas computadoras. Que eran importantes para la NASA, y contenían información de misiones, en el sótano de su hogar. Cuéntame tu que crees, sobre esta historia. Porque crees, que un ingeniero de la NASA, tenía estas computadoras en su sótano. Crees que las cintas, solo tenían información de misiones, sin ninguna importancia. Y que fue, una buena idea destruirlas. O crees, que ocurrió algo más. Te recomiendo pasar por el canal de Hypnos Mirror, un canal, donde estaremos subiendo videos de misterios, y otros videos que se encuentran en este canal, en el idioma inglés. Lo dejaré en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.